Las iguanas viven de 10 a 20 años. Las iguanas son herbívoros, comen hojas y frutas. Su longitud de cabeza hasta final de su larga cola puede llegar hasta 2 metros. El peso de la iguana oscila de 8 a 15 kilos. Sus enemigos son los felinos, serpientes, aves de presa y los mapaches. La iguana verde o común vive en buena parte de América. La iguana verde o común vive en la cabeza. La iguana verde o común vive en la cabeza. La iguana verde o común vive en la cabeza.